Muy buenos días, muy buenas tardes, aquí estamos con el señor de los tecuinos, que no manchen, unos tecuinazos súper chidos. Aquí, miren, a ver, yo vengo diario a comer tecuinos, miren, la chulada le pone limón, le pone sal, le pone nieve. No, 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 es una chulada y luego las, aquí está la nieve, miren, la nieve de bote, de garrafa, súper padre la verdad. Hombre, yo estoy encantado con esto, pero aquí, aquí los esperamos en Tepa, aquí en la entrada de la feria de Tepetitlán. Aquí estamos ahorita ubicados, aquí andamos, miren, aquí está todo lo que venden, aquí están, aquí están los señores, miren aquí, los que se encargan de despacharnos aquí a todos. Súper padre, miren, de verdad, todo, todo aquí muy, muy arreglado, muy bien limpio, muy ordenado, miren, aquí está el chilito que le pone al tecuinos, le pone este chilito, este tamarindo, este, ¿cómo se llama este? Chamoy, los limoncitos, todo muy bien arregladito, miren, ahí está, todo muy, muy bien. Bueno, pues, si a alguien le interesa, aquí estamos en Tepetitlán, nieve de garrafa, ahí están, miren, miren, nada más chulada. Ahí está todo lo que ustedes aquí puedan encontrar, lo que quieran, hay variedades de, de todo tipo de, de, de sabores. A ver, pues aquí los esperamos, aquí con los señores del Tecuino, aquí están en la mera entrada aquí, de la, de la, de la granjita de Tepa. Aquí estamos, un saludo enorme, saludos y bendiciones, mucho éxito, señores, muchas gracias, aquí estamos, miren, ahí está el otro señor, muchas gracias, dale.